Música Bueno en esta oportunidad les quiero dar alcances sobre la customización de las armas o la personalización de estas Bien, para tener la primera consideración debemos saber de que solo se pueden customizar las armas que ya están en nuestro inventario ¿Qué quiere decir esto? Que las tenemos para siempre, bien las hayamos comprado con crédito real o con el crédito ganado en las batallas, en los diferentes encuentros que hayamos tenido Entonces por ejemplo, ah y también podemos ganar las armas en el daily throw o este sorteo diario donde se ponen las cartas y todo esto Si tienes, si tienes la suerte de ganarte una arma forever felicitaciones porque rara vez toca Bien, en este caso yo por ejemplo tengo esta la RPK 74M, la MG36, la que viene por defecto la MG3 y la M249 Sao Bien, para customizar las armas como le decía tienes que tenerlas ya en el inventario ¿Cómo se customizan las armas ahora? Bien, seleccionamos el arma que queremos customizar y tenemos dos alternativas Irnos a Customize Weapon acá o a la tuerca que igualito va a abrir Y dice Open Weapon Customize, algo así O abrir las armas para personalizar Bien, le damos clic por ejemplo acá Y ahí tenemos que podemos customizar varias partes del arma En principio podemos customizar la mira, podemos customizar o personalizar el cañón También las municiones o las balas y la precisión o la culata En cada uno tenemos varias alternativas Por ejemplo en la mira tenemos el RapidEye Red Dot, algo así O la Holosign Sign, o la mira holográfica O holográfica pues, ¿no? Esta a mí me sale con amarillo porque yo ya la tengo comprada por 7 días 5 o 4 días creo que me queda No, yo la he comprado Si me cuesta, esta de acá Esta personalización de la mira solamente puede hacerse con dinero real Si la quieres por un día te va a costar 29 Si la quieres por 7, 99 O por siempre casi 4 mil A mí me conviene comprarla cada 7 días porque miren es poco Casi 100, ¿no? Casi no juego todos los días por eso de vez en cuando solamente la uso Acá también, por ejemplo, en el cañón puedes customizar o personalizarla de diferentes maneras ¿No? Con el Predator Barrel, el Stand Off Barrel, el Barracuda Barrel, el Closing Barrel, diferentes Pero ahí nos damos cuenta de que cada uno va a mejorar la precisión o la Accurize, ¿no? En más 3 aparte que, por ejemplo, este Predator Barrel te va a dar más 3 en precisión Y el Rango te va a dar también más 3 Esta ya no sale acá la cajita o el carrito de compras porque yo ya la tengo para siempre ¿No? Por ejemplo, si yo quiero otra, el Stand Off Barrel Esta no la tengo por el momento Acá me va a dar la posibilidad de aumentar en 4 el rango, o sea, el alcance ¿No? Y si la quiero comprar, le doy en la cajita Por un día me va a costar 700 fondos gratuitos Estos fondos que se ganan en las peleas, en las batallas Si la quiero, también puedo comprarlo con dinero real Que me va a costar 39 por un día Y así va aumentando el precio Hasta llegar al Last Forever para siempre ¿No? Me va a costar casi 1000 Pero con dinero real Y así diferentes Por ejemplo, acá te va a dar El Closing Barrel te va a dar un rango más 3 O sea, tener su precio Los precios varían de acuerdo a los beneficios que te va a dar De acuerdo a los beneficios que te va a dar Por ejemplo, mientras más beneficios te va a dar Supuestamente va a estar un poco más caro Sale con rojo ¿Por qué? Porque yo en algún momento ya la he comprado Pero como la he comprado solamente por un día Ya se me ha vencido el plazo Por eso sale de rojo No barreladón, o sea, quiere decir que no voy a personalizar para el cañón Pero Como yo ya tengo para siempre El Predator Barrel lo dejo ahí Que me va a dar una facilidad de la precisión más 3 Y el rango también más 3 Al igual también puedo personalizar las municiones ¿No? Acá si no tengo nada para siempre Solamente he usado el High Capacity Mag He usado también el Viper Mag El CQC Ammo El Soft Point Ammo Están de rojo El High Power Ammo El Tiraña Mag no lo he usado todavía Por eso es que no se marca Con rojo Si yo por ejemplo quisiera comprarme el Viper Mag ¿No? Que no la tengo Él la he tenido Pero ahora no la tengo Mira, me va a dar un daño de 3 Y me va a dar 24 balas más por cartucho De las que normalmente vienen Eso es muy beneficioso a la hora del juego Si lo quiero comprar, por ejemplo Me voy acá Si la compro por un día Me va a costar 950 Se va a restar de esta cantidad Si la compro también por un día Pero con dinero real Me va a restar de acá Y si la quiero para siempre Me va a costar esta cantidad Pero no tengo esa cantidad Por ejemplo Si no la tengo Y la quiero comprar Automáticamente me va a decir Que no hay fondos suficientes Y si doy continuar Me va a ir a A la página Para poder comprar fondos Solamente por ejemplo Si le quiero por un día Le doy acá a comprar Y automáticamente Ya la tengo de amarillo Quiere decir Que ya customice Las municiones Con el Viper Mag Igualito Ya tengo la mira Holográfica Y también Para siempre Tengo El Tactical Stock Que me va a dar Una precisión de más 3 Aunque lo recomendable Sería una precisión Más 4 Que te da el Thunderbolt Stock Pero está un poco más caro Pero bueno Es similar Al Tactical Stock Que tengo Bien Ahora ya personalicé El arma Done O sea hecho Ya está Si ya tengo Personalizada Un arma Acá se van a notar En la configuración De las armas Tengo la mira Holográfica El Playto Barrel No sale al reloj Porque lo tengo para siempre El Viper Mag Lo he acabado De comprar Ahí dice Que expira En un día Porque solamente Lo he comprado Por un día Con fondos Que me da el juego No con fondos reales Y el Tactical Stock Que ya la tengo También para siempre Personalizando un arma Puedo personalizar Las demás Que ya tengo En el inventario O sea que son propias Que las tengo Para siempre Por ejemplo La MG36 La quiero customizar Con lo mismo Predator Barrel Que la tenía Para siempre La mira Holográfica Que me quedan 5 días El Tactical Stock Y acá Con el nuevo Que he comprado Por un día Viper Mag Con eso Ya tengo Customizada esta arma Puedo jugar Con esta arma Si es que quiero O con esta arma Esta de acá También la tengo Para siempre Pero Como ven Acá todavía No la he customizado No me sale nada Acá Esta sí Pero estoy seguro Que con esta mira Que le he puesto La mira holográfica Pruébenla Porque es buena Te da un poco Más de precisión Es muy buena Entonces justamente Las customizaciones Sirven para eso Para que las armas Mejoren Tanto en precisión En alcance En daño Como en Estabilidad O acuracia Bien Espero que les haya servido Este pequeño tutorial Que por cierto Lo he hecho Porque mi Amigo de batalla Comando Me lo ha pedido Tenía un poco De problemas En esto de las Personaciones De las organizaciones De las armas Espero que les haya quedado Claro Y A jugar No más muchachos A matar A matar Jugar Eso sí Por favor Traten de no usar Los molestos Boosters Sobre todo De granadas Porque son muy Calle especial No me gusta mucho Gente que juega Con booster Porque se la lleva fácil Y no Bueno Es mi apreciación Es mi apreciación En fin Ustedes jueguen Como mejor le parezca Parece ser juego Para divertirse Y pasársela bien un rato Bien muchachos Espero que les haya gustado Nos vemos Bien muchachos Bien muchachos